Gracias. 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 La ley 1 barra 2018, que sustituye a la ley 4 barra 1992, pues deroga la anterior, con lo cual su pretensión es de regulación integral de la materia de coordinación de policías locales. Y destacar, como decía, desde esta perspectiva política, que su texto nace de una proposición de ley y no de un proyecto de ley, lo cual no carece de relevancia a la hora de establecer una interpretación teleológica de su texto. También quiero destacar que este texto había sido demandado por la principal asociación profesional del colectivo de policía local y por los sindicatos más representativos del mismo, y que obtiene el consenso de los cuatro grupos políticos representados en la Asamblea de Madrid. Muy sustentamente, desde una perspectiva más jurídica, quería resaltar también lo que para mí son tres novedades muy importantes. La primera podemos verla en un plano estatutario. Se refiere a la elevación de las titulaciones para el acceso a determinadas categorías profesionales de los cuerpos de policía local. En el plano competencial podemos hablar, sin duda, de una redefinición de las funciones de la policía local, que tratan sobre todo de reflejar en un texto legal lo que ya se estaba dando en la realidad. Desde la promulgación de la derogada ley de 1992 y a las situaciones a las que se le había dado, se le había, mejor dicho, intentado dar solución a través de convenios entre municipios, con la Administración del Estado, con la Comunidad de Madrid, con la Comunidad de Madrid, ha citado el señor alcalde Proyecto Bescán. Y, por último, desde un plano operativo, pues la situación o el dibujo que, en mi opinión, se acomete de una manera tímida del espacio territorial de las policías locales y la acometida de la asociación entre municipios para la prestación conjunta de determinados servicios de policía local. Todos estos aspectos y, lógicamente, algunos más, pues van a ser tratados con mayor profundidad, con mayor detenimiento y, desde luego, con mejor criterio por don Ángel Gil Blázquez. Ángel es el director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, es abogado especializado en derecho penal y en derecho administrativo y, sobre todo, es un conocedor de la seguridad local, puesto que, antes de este puesto, pues ha ocupado otros cargos, como el de director de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Collado-Villalba. Sin robarle más tiempo, pues paso a presentarles su ponencia, que concretamente se titula Una perspectiva a vista de pájaro, las principales reformas y consecuencias de la nueva ley de coordinación. Muchas gracias. Antes de nada, sobre todo, bienvenidos a Fuenlabrada. Por tercera vez, yo creo que ya lo habéis ido bastantes veces, pero, en todo caso, siempre es de agradecer la presencia de todos vosotros y vosotras en un acto como este, que nos permite hablar y profundizar, quizás no tanto profundizar en mi presentación, pero, en todo caso, profundizar sobre un instrumento novedoso que nos ha sido dado y que, de una u otra forma, y hablamos desde el punto de vista estricto de la gestión, tenemos que encarar en los próximos meses, años, hasta que seamos capaces de entenderla y acomodarla a nuestras propias realidades en un mundo tan heterogéneo como es el mundo local. Lamento tener que ser yo quien dé la charla, soy más bien feo, hablo muy rápido, disculpadme de entrada, y, sobre todo, soy muy dado a enrollarme. Me ha pedido Pepe que sea prudencial con la hora, no tengas ningún tipo de corte en tratar de recordármelo, por si veis que me excedo más de lo debido en mis intervenciones. Por otro lado, yo lo que voy a hacer es, estrictamente, lo que más o menos comenta el título de la jornada, es hacer una perspectiva vista de pájaro. En una hora es muy difícil que pudiéramos hablar completamente y en profundidad de la ley, que incorpora novedades, algunas de ellas positivas, que habrá que valorar, otras que pueden ser criticadas, como ha manifestado antes el alcalde, y que vamos a ir viendo con tranquilidad a lo largo del resto de la jornada. La idea era, precisamente, eso, enmarcar, y luego, después, tratar de profundizar en aquellos aspectos que pueden ser más conflictivos, polémicos, difíciles o interesantes en cualquiera de las circunstancias. Esa es un poco la perspectiva de la charla y, bajo esa perspectiva, la hemos encarado. Por tanto, ¿de qué vamos a hablar? También creo que es bueno tratar de orientarnos, a modo de check-licks, de lo que se pretende con la ponencia. Pues, en primer lugar, quiero enmarcar la ley. ¿De dónde surge la ley? ¿En qué contexto? ¿O a qué contexto tiene que responder la ley? Y, sobre todo, ¿en qué contexto se sitúa en relación a otras normas? Porque, al fin y al cabo, el famoso benchmarking no deja de ser interesante. Y es bueno saber cómo se ubica nuestra ley de coordinación, nuestra recientemente inaugurada ley de coordinación, en el marco del resto de normativas autonómicas. Pasada esa primera parte, que va a ser breve, hablaremos o intentaremos hablar de una parte que, fundamentalmente, le corresponderá a la segunda ponencia, pero que, de una u otra forma, creo que es interesante, a efectos de poder, quizás, entender mejor los defectos y virtudes de la ley, porque de todo tiene, como siempre, como todas, por otro lado, que es cómo nace la ley y qué consecuencias tiene, precisamente, ese nacimiento de la ley respecto de su texto. Creo que, de una u otra forma, en parte, su génesis, su punto de partida y su tramitación conlleva, pues, precisamente, ese tipo de jano, como veréis luego, que supone que buena parte de la ley sea muy estimable, pero que tenga, presente ciertas debilidades, como, por otro lado, es fruto de cualquier proceso parlamentario. Las leyes, después, se van perfeccionando con el tiempo y las vamos ajustando. Luego, después, si entraremos en lo que es el meollo de la cuestión, hablaremos de lo que es la ley y sus novedades. Sin un juicio crítico como tal, la idea es hacer una cosa que a mí se me da muy mal, que es ser notario. Yo nunca he sido notario, nunca quise opositar a notaría porque no me gusta dar fe, a mí me gusta implicarme y tener opinión. Y eso justifica que el último punto no deje de ser, muy somenamente, porque para eso está en el resto de jornadas, una visión crítica que no deja de ser una visión crítica particular de quien suscribe esta ponencia. No pretende, en absoluto, ser, más allá de eso, una perspectiva crítica que podrá ser o no compartida, pero que, en todo caso, me parece importante para poder tener una visión global, real, de lo que es y puede suponer la ley de coordinación para las policías locales. Y no solo para las policías locales, para los ayuntamientos y para una parte que yo también represento en esta mesa. Tengo el doble gorro de haber trabajado en seguridad, de estar interesado desde hace mucho tiempo en seguridad, pero también llevar un tiempo trabajando en recursos humanos, el gorro de la gestión de recursos humanos, en la que también tiene importantes implicaciones, que fundamentalmente veremos mañana en una mesa que también me corresponde el honor de presidir y moderar. Básicamente, este es el comienzo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde partimos? ¿Cuál es el contexto? Bueno, pues la policía local creo que todos somos conscientes, hay buena parte de policías dentro de la sala, del importante proceso de modernización y de avance que han tenido las policías en los últimos 40 años. De un modelo preconstitucional, que desde los años 50 no cambió demasiado, y hablo de preconstitucional, que es el famoso modelo de Manolo Guardiurbano, lo pongo como ejemplo visual, no porque sea eso, pero es la realidad previa a la Constitución. Pasamos a una policía local, como diría la policía, a partir del año 86, más pegada a la ciudadanía, más moderna, más constitucional, y supone un momento de despliegue absoluto respecto de las funciones y el desarrollo de las policías locales que se van implicando cada vez más, como todos los ayuntamientos, en una política de proximidad y de preocupación entre los problemas de la ciudadanía, que es difícilmente embarcable en un ámbito muy estricto de competencias y que provoca que nos encontremos con una policía, a día de hoy, muy, muy, muy pegada a la ciudadanía, muy atenta a los problemas de la ciudadanía, muy implicada en la convivencia, policía de proximidad, policía de barrio, policía diversa, policía implicada en la igualdad, policía implicada en la violencia de género, que es lo que nos define, creo que os define, a día de hoy, como cuerpos de policía. Creo que si hay alguna policía que realmente se aproxima a lo que necesitan los ciudadanos, a lo que sienten los ciudadanos, obviamente, a día de hoy, son las policías locales. Con todo el respeto al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, creo que la proximidad, y nada más próximo que los ayuntamientos, permite desplegar este tipo de situaciones. A veces, realmente, algunos datos. Ya hablamos de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, prácticamente la totalidad de municipios tiene cuerpos de policía local. Desde Madrid, hasta el más pequeñito de los municipios que podamos imaginar, no es una heterogeneidad absoluta, pero lo cierto es que más del 95% de la población tiene un policía local, que son 137 y 190 y pico municipios que están en la comunidad los que tienen cuerpos de policía local, por tanto, absolutamente heterogéneos, que somos, que sois, y de vez en cuando, como sigo trabajando con vosotros, si me permitís, me uno a la fiesta, somos casi, sois, casi un 20% de las policías locales de toda España. Es decir que, numéricamente, sois trascendentes. Y, por tanto, sois un fenómeno que no se puede ignorar. Y con algunas constataciones que conocéis bastante mejor que yo, bien formados, afortunadamente, tanto los ayuntamientos como en su momento, y es un déficit que se ha venido a subsanar, o que esperemos que subsana a partir del mes de agosto, ha tenido una importante acción en materia de formación de las policías locales, sombras y sus claros, como siempre, pero lo ha tenido, y bien dotado. En general, los ayuntamientos se han preocupado, y las comunidades, y la Comunidad de Madrid, también se han preocupado en ir dotando de medios a las policías locales, de tal forma que tenemos una policía numerosa, formada y bien dotada. Ese es el punto de vista, el punto de partida real, la situación, o que yo estimo real, de las policías locales a día de hoy. ¿Cómo han ido evolucionando las leyes de coordinación para enmarcar nuestra ley de policía, la Ley 1.2018? Pues bien, partimos de un inicio, inmediatamente después de la Carta de Naturaleza, que respecto a las policías locales y su futuro, supone la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que es la que permite el despliegue real de las funciones de coordinación de las comunidades autónomas y que las policías locales vayan asumiendo poco a poco ese papel que actualmente están jugando. Tenemos la génesis, el nacimiento de todo, las primeras leyes, es la primera generación de leyes de coordinación de comunidades autónomas. Algunas rezagadas, entre ellas la de Madrid. Empezamos en el año 87, terminamos en el año 92, incluso en el año 94. Quiero recordar que la ley... Bueno, hay alguna ley que es del año 94, no me acuerdo la cual. Esa es la génesis. Génesis que está muy centrada en poner los primeros cimientos. Hablamos de estructura, de especificar a grandes rasgos lo que pueden ser las policías locales, que era lo que se podía hacer en aquel momento. Estamos partiendo de una situación previa en la que todo esto está por desarrollar. Estamos poniendo los cimientos. Esa es la primera generación de leyes a la que pertenece nuestra ley de coordinación. A la que pertenece nuestra ley de coordinación. A partir de ese momento, evidentemente, hay una evolución que da lugar a un primer gran impulso de modernización, de mejora de las leyes de coordinación. Estamos hablando del periodo 2000 a 2007, más o menos, un quinquenio, que coincide, por cierto, con un periodo de cierta bonanza económica que también permite abordar ciertos proyectos y que abunda fundamentalmente en dos cuestiones. La profesionalización de las policías es el momento en que prácticamente todas las policías pasan de ser C2, del antiguo D, a ser Grupo C. Ese es el gran momento. Se apuesta mucho por la formación, se trabaja mucho en la formación y se empieza a avanzar en aspectos como la segunda actividad, aspectos profesionales. Estamos vinculados mucho, casi más que a la estructura, que sería casi el comienzo a las personas que forman parte de esa organización. Hablamos de C2, C1, empezamos a meterse en una actividad. Esa sí que damos la filosofía que, con matices, porque estamos hablando de normativa autonómica, tienen o empujan a las leyes de coordinación a partir del año 2000 hasta ese quinquenio 2005-2006. Y luego nos encontramos en la tercera generación en la que estamos embarcados ahora mismo, en la que a día de hoy, aparte de una modificación profunda en la ley gallega, si no lo he mirado mal en una vista de pájaro, nos encontramos con estas leyes que os estamos comentando, Aragón, Baleares, Extremadura, Galicia, Valencia, en la que ya, como es lógico, las leyes tratan de evolucionar en relación a la realidad de las policías locales y nos encontramos con unas leyes que, en general, apuestan por una policía moderna. Hablan de mejores competencias, de mayores competencias, profundizan más en aspectos, como pudiera ser, la prevención de riesgos laborales. Profundicen en la coordinación y muchas de ellas empiezan a hablar ya no de policías locales, sino a entender que el problema de la seguridad local no es un problema estrictamente de policía, perdón, no es un problema solo de policías locales y juegan a más. Ya se había empezado a hablar en algunos casos a partir de 2007, pero estas leyes, casi todas, no todas, avanzan en esta figura. Ese es el contexto real de nuestra situación en las policías locales, en sus normativas autonómicas. Y a lo que, teóricamente, deberíamos haber intentado responder. Tenemos que buscar dónde nos encontramos como ley de coordinación. Estamos a la altura en función de ese marco. Esa es quizás la gran pregunta respecto del tema de la ley de coordinación. No voy a dar una respuesta taxativa. Tenéis que ser vosotros después de las jornadas, no ahora. Esto es como ha dicho el alcalde y de todo. Yo creo que, en general, no es una mala ley, pero sí que hay aspectos que deberían ser pulidos y hay algunos elementos que deberían ser mejorados. Veremos un poco por dónde van los timos. Lo cierto es que en la génesis de la ley nos encontramos con una ley que está profundamente sentida por parte de todas las… Yo creo que prácticamente de todos los actores implicados. Ya yo conozco, desde al menos del año 2006, intentos de proyectos de ley de coordinación ambiciosos que jugaban en lo que sería, a día de hoy, leyes de tercera generación, en las que se hablaban de sistemas de seguridad, se profundizaba en la coordinación, se profundizaba en la colaboración entre municipios. Esas eran las grandes ideas que, con matices y diferencias, pero compartía a todas las personas que fueron trabajando en los proyectos que, a partir, al menos del año 2006, se van sucediendo en policía local. Y, por supuesto, es una reclamación permanente tanto de sindicatos como de profesionales de la dirección local, de la dirección de la seguridad local. Ese es el marco. Hay una necesidad sentida, desde al menos del año 2006, de dar una nueva ley. Y eso explica un poco la situación en que nos encontramos. Y es que hay que impulsar esto. Y se impulsa desde una iniciativa de ciudadanos bien intencionada, porque es verdad que había que abordar el problema de modificar nuestra ley. Y que, por tanto, es bienvenida, pero que genera un hándicap, a mi modo de ver, a lo largo de la tramitación de la ley, que la ha limitado, en parte, en sus potencialidades, que es que nos hemos ceñido estrictamente al marco estructural de la antigua ley. Si os miráis el texto de la ley 2008 y la ley 492, los capítulos y los títulos son idénticos. Son idénticos. Eso permite un avance, y la ley es un avance. Pero, como veremos luego después, ha generado, inconscientemente en todos, un marco un poco más estrecho de que podríamos haber tenido, o haber llegado. También es verdad que, posiblemente, si hubiéramos sido más ambiciosos, no hubiéramos tenido ley. Y, por eso digo que es buena y es reseñable y es destacable la iniciativa. Pero, quizás, el marco de partir desde una reforma y luego desde una ley íntegramente novedosa ha marcado, en parte, algunos de los déficits que tenemos en la ley. En positivo, ha habido una verdadera voluntad parlamentaria de abordar este cambio. Y eso es de agradecer a todas las fuerzas políticas, desde quien tuvo la iniciativa, en este caso el Grupo de Ciudadanos, hasta el resto de fuerzas políticas, de tal forma que tenemos una ley que, afortunadamente, ha salido con unanimidad. Lo cual es, en sí mismo, un valor importante, porque da estabilidad. Yo creo que el criterio de estabilidad, la idea de estabilidad, es siempre importante en este tipo de normas. Pero, también, genera un cierto déficit que es, que a veces, no se han abordado suficientemente bien algunos de los aspectos, precisamente en el caso del consenso. Y en algunas ocasiones, algunas os marcaré, entiendo que hay un exceso de reglamentismo en alguno de los preceptos, pero en nosotros hay una cierta ambigüedad. Que era necesaria para obtener el consenso. Estamos hablando del trámite parlamentario. En un mundo democrático, la idea de los gestores es distinta, o la intención de los gestores es distinta a la que mueve al ámbito parlamentario. Tiene sus propias funciones. Y tiene cierta explicación. Y los mecanismos de generación de las voluntades son distintos. Pero lo cierto es que a efectos de gestión de quien tiene que aplicar la ley, y ahora hablo de mi ámbito, no hablo del ámbito parlamentario, que vuelvo a repetir, me genera mayor de los aprecios, sobre todo por el esfuerzo que he tenido, pues genera eso. Cierto exceso de reglamentismo en algunos casos, y en otros casos una falta de definición que hace que el proyecto sea un poco como Jano, tenga, como todos, por otro lado, sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. E incluso, como veremos, aspectos positivos y negativos dentro de los mismos bloques de materias. Insisto, es mi criterio. Para quien tenga curiosidad, ese es el enlace, tendréis la ponencia para que podáis ver toda la tramitación parlamentaria del proceso. Yo creo que es interesante, siempre es bueno mirar, porque además pone muy de manifiesto la voluntad real de un acuerdo unánime, que es quizás uno de los pilares importantes de la norma. Y ahora, ¿qué conejo nos ha salido de la chistera? Pues vamos a verlo. Vamos a ir desgranando un poco, ya estamos en la parte del contenido de la ley. ¿Qué grandes novedades tenemos? O sin profundizar mucho en ellas, ¿qué grandes novedades tenemos o que podemos apreciar como novedades respecto del texto que teníamos en el año 92? Porque además es que la estructura de la ley nos permite esa comparación. Vuelvo a repetir que alguna cosa positiva tiene también para este retorno más allá de la unanimidad y es que me ha facilitado un poco el análisis. Bien, hay una cuestión que a mí particularmente me parece todo tipo de aplauso, que es que en su artículo 1 definimos un objeto más ambicioso de la ley de coordinación. La ley 492 era una ley que fundamentalmente hablaba de coordinación de policías locales en el sentido estricto de la palabra, bueno, de hecho, ni lo definía. Y era una ley de policías, una ley de coordinación y de policías locales. Esta ley no, trasciende ese objetivo un poco en lo que pudiera ser una ley de tercera generación y nos habla de seguridad pública, de que uno de los papeles importantes de estas funciones es el desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad. Quizás no un sistema de seguridad público que pudiera haber sido lo ideal, pero sí nos habla ya de un aspecto importante que es la definición de políticas de seguridad. Y es un aspecto, desde mi perspectiva, de interesado en el tema de gestor y de colaborador estrecho con la policía local desde hace mucho tiempo, es un aspecto digno de ser valorado y ya de por sí importante. Porque nos permite andar a futuro un camino, que es este camino que se nos abre por esta vía. Se regula de forma algo más precisa los sistemas de creación de las policías locales. Bien, es verdad que parte ya estaba prevista en el reglamento, pero se trae a la ley con una cuestión que sí que es novedosa, que está en la línea de otras normativas, que puede generar conflictos con la autonomía local, que es la obligación de crear cuerpos de policía local cuando se pasa a entreteres a agentes auxiliares, que tiene una razón de fondo, pero genera conflictos respecto de las posibilidades reales de poder hacer ese tipo de historias, incluso de las necesidades de la autonomía local, partiendo del punto de vista de que es positivo, de que en general parece razonable que cuando se cede un número determinado de puestos de auxiliar de control, aquello no sea un churro donde podamos no tener un cuerpo de policía local a costa de tener auxiliares de control. Una cosa que es novedosa, le ponemos nombre a las dependencias de policía local, que sepáis que a partir de ahora vuestras dependencias se llaman bases de policía local, lo digo para que empecéis a ajustar vuestras denominaciones porque es una cuestión menor pero está ahí y habrá que ponerlo. Se regula de una forma más precisa la figura del auxiliar de policía, que es otro de los aspectos importantes y creo que positivos de la ley, se nos clarifica que es un C2, se nos dice que además cómo va a ser a grandes rasgos su sistema de acceso, su sistema de promoción, se les va a exigir un curso de formación que es importante, son elementos todos ellos importantes en la definición de una figura que por otro lado en nuestra realidad, si bien es verdad que no es habitual en los municipios de gran población, no deja de ser real en municipios de menor dimensión y todavía subsisten en algunos casos. En todo caso es interesante tenerlo como alternativo. Yo conozco algunos ayuntamientos muy pequeños que no son capaces de tener cuerpo de policía pero que en un momento determinado podían llegar a plantearse de tener un auxiliar de control. Uniformidad y equipo. Digamos que en este caso concreto la Comunidad de Madrid hace gala de su capacidad de coordinación y pone sobre la mesa que lo va a hacer. Además, las disposiciones adicionales y transitorias de la ley hablan del plazo de un año para embarcarse en el proceso reglamentario que debe llevar a que todo esto funcione. ¿Qué tenemos? Pues se mejora con la relación sobre el servicio de paisano. No se puede cambiar. La Ley Orgánica de Fuerzas y Corpos de Seguridad sigue, más que nos pese, dando competencia a la delegación de gobierno respecto a la autorización de los servicios de paisano. Pero ahora está claro que quien lo propone al menos es el alcalde. Ya hemos ganado algo. Antes no se decía nada. ¿En qué hemos ganado? Se prevé que la uniformidad responda a los estados establecidos por la Comunidad de Madrid. Si bien es verdad que aquí la Comunidad de Madrid amplía en mucho sus competencias y va más allá de establecer un mínimo a establecer las que son y además en cuanto a cantidad y en cuanto a criterios de renovación. Teóricamente, si yo no he entendido mal la ley, creo que no, creo que la he leído bien, será la Comunidad de Madrid los que nos acaben definiendo con qué periodicidad renovamos en cada ayuntamiento y qué número de prendas se tiene que entregar a cada uno, con lo bueno y negativo que todo esto tiene. Hablamos de una realidad muy diversa y con muchos servicios y yo creo que es difícil, difícilmente trasladable a la práctica llevar hasta el extremo esto y sería mucho más sencillo hablar de mínimos y de criterios generales. Pero la ley dice lo que dice, que a partir de que la Comunidad de Madrid diga cuántas prendas hay que dotar, son esas las que hay que dotar y cuando diga las que hay que renovar, son esas las que hay que renovar y digo que no hay señores de Hacienda por aquí, si no se hubiera que se vayan preparando en el correspondiente presupuesto la previsión de incorporar la renovación de las prendas en función de lo que nos vaya marcando la Comunidad de Madrid. Hay una cosa que es importante, ya estaba de por sí y no es novedoso que es que se obliga a que tengan cuidado de sus prendas a los agentes de la Policía Local y se homogeniza, una cosa que por cierto ya estaba pero que es bueno que se ponga que es que se homogeneicen la rotulación de los vehículos. Importante. Al momento seguimos hablando de homogenización. Se habla por cierto ya no solamente de armas de fuego sino que habla de otros servicios, se incluye la posibilidad de que los agentes auxiliares dispongan de armas no de fuego pero sí de defensa se prevé expresamente dentro de la norma y una cosa que para mí es fundamental que yo creo que por responsabilidad prácticamente todos los cuerpos hacían pero que está bien que tenga un anclaje legal que es que existan prácticas obligatorias al menos una reguladas pero que exista al menos una práctica obligatoria en algo tan delicado y que marca tanto la diferencia entre un cuerpo de policía de otras actividades de la administración como es que dispongan de armas. Eso para mí es una cuestión importante y luego la prohibición de portar arma particular de servicio que también parece absolutamente razonable y que no estaba en la anterior ley. Funciones. Respecto de las funciones es uno de los aspectos donde hay una valoración en general positiva de la norma. Lo has comentado tú en tu intervención es uno de los grandes avances en positivo y en la línea de intentar avanzar en una norma de tercera generación respecto de lo que es la realidad de las policías locales y sus funciones. En materia de competencia de tráfico se incluye no solamente la competencia en casco urbano sino en vías de titularidad municipal sean estas cuales sean porque no es tan sencillo a veces delimitar si una vía es de titularidad municipal o no. Hay una cierta complejidad en ello que tiene ocasión de valorar como consecuencia de una consulta que dice un compañero vuestro. Se habla de policía de proximidad ya estaba previsto en la reforma de la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad cuando se habló de la ley de grandes ciudades pero se nos pone de manifiesto ya directamente la ley de coordinación y además se nos habla de entornos escolares y de colectivos vulnerables que es una de las grandes preocupaciones de la ley constantemente a lo largo de la ley vamos a ir apreciando esa voluntad de que la policía local se aproxime como parte de sus genes como parte de sus funciones a colectivos desfavorecidos a trabajar en favor de la diversidad y en contra de la discriminación como uno de los elementos pilares y muy positivos en mi modo de ver respecto de las funciones de la policía local. A esto responde esto. También se les asigna unas competencias que pueden ser complicadas pero que en todo caso no es tan mal que es el tema de delitos contra la seguridad de los trabajadores que también es una cuestión que está ahí que habrá que delimitar con el tiempo porque tal y como está redactado resulta extremadamente amplio y muy difícil de gestionar y posiblemente la realidad nos lleve a una cuestión más lógica de cuándo interviene o cuándo no el ámbito de las policías locales y cuándo interviene el ámbito de los servicios de prevención que también tiene su propio ámbito de trabajo y que no deben ser complementarios. Y una cuestión que a mí me ha llamado la atención y que debo poner de manifiesto que es la posibilidad de que en virtud de convenio las policías locales actúen en la práctica no diré comunidades adscritas de la Policía Nacional aunque en alguna de las competencias podrían bordear lo que son las unidades adscritas como por ejemplo la vigilancia de personas y instalaciones de la Comunidad de Madrid pero que la convierte en policía administrativa de la comunidad autonómica. Bien es verdad que dice que es función de un convenio con lo cual teóricamente es voluntario pero no es menos cierto y quiero ponerlo de manifiesto que al menos en el borrador que yo he visto de posible prórroga del convenio bueno, nuevo convenio porque no es una prórroga de convenio sí que se habla de la posibilidad de hacer este tipo de funciones con lo cual en la práctica sí que nos podemos encontrar con la situación de que las policías locales puedan en los términos que entiendo sean razonables y posibles convertirse en policía administrativa de la Comunidad de Madrid. No sé qué desarrollo tendrá este precepto que es novedoso esto sí que no estaba de ninguna de las formas en las anteriores normas pero bueno, aquí lo tenemos os lo dejo a efectos de reflexión. Principios de actuación una cuestión que a mí me llama también un poco la atención se incluye que la Comunidad Autónoma es el garante del cumplimiento de los principios de actuación es un precepto novedoso a valorar pero simplemente os lo digo que existe una función tutelante de la Comunidad de Madrid respecto del cumplimiento de los principios de actuación que imponen tanto la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como la nueva ley a las policías locales hay una cosa que a mí me genera por cierto se me ha olvidado poner el artículo que me genera cierta duda práctica de aplicación que es que se establece como criterio de actuación el criterio de equidad que es un que entiendo la filosofía entiendo la voluntad de incluirlo y además no me parece mal pero quizás en el ámbito de las policías locales hablar de equidad puede ser complicado no digo que no sea imposible digo que puede ser complicado se extiende más allá de lo previsto en los principios de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pero en todo caso está ahí y yo creo que la idea más allá de que esté escrita o no esté escrita que sea correcto o no esté correcto escrito no es mala digo para puntualizar esas cuestiones que son ambivalentes se habla equivocamente yo creo en la redacción es un problema de redacción de que se evitarán actuaciones de violencia yo entiendo que salvo que sea justificada pero bueno se deduce de ello pero tal y como está redactado os apunto a los que habéis estado en la asamblea existe un pequeño problema técnico en la redacción está claro lo que se pretende decir pero a mi modo de ver existe un pequeño problema técnico de redacción está claro que la violencia moral de ninguna de las maneras es consentible en las policías locales de ninguna de las maneras en ninguna policía la violencia física en algunas ocasiones es proporcional ponderada es imprescindible forma parte consustancial de las capacidades de las policías locales creo que quizás puede dar un juego equívoco la redacción de este punto en concreto una cosa importante que tiene que ver con el tema de los colectivos sensibles y la no discriminación se incorpora y además es un proyecto que me consta que en Fuenlabrada se ha trabajado mucho pero no solo en Fuenlabrada y que es interesante y que además es fundamental que es la identificación no discriminatoria se introduce como uno de los criterios de intervención por parte de las policías locales me parece extremadamente positivo que se ponga de manifiesto se habla de la atención de traslados al detenido que también es importante hablar de ella y se habla del derecho a la asistencia letrada grandes novedades en cuanto a las funciones las que se estoy comentando de aproximación a la realidad de las policías locales en los términos que había comentado José Ángel de las funciones de la policía local otro de los ámbitos donde se producen novedades es en el ámbito de la coordinación ¿novedades en qué sentido? se da una definición al concepto de coordinación no existía en la anterior ley soy jurista no lo puedo remediar el concepto de coordinación posiblemente le correspondiera al Estado y lo tiene definido en la ley de coordinación me parece que es correcto y es perfecto el que está no tengo ninguna objeción al mismo simplemente es una cuestión de ámbito competencial y no creo que el Estado vaya a poner grandes problemas porque la definición se corresponde con la del Estado pero en teoría definir qué es coordinación le corresponde al Estado en los comunidades autónomas se amplían las funciones de la comunidad de Madrid en materia de coordinación es un aspecto importante y además positivo se le dan más capacidades a la comunidad de Madrid para ejercerlas en materia de coordinación de policías locales en materia de colaboración fundamentalmente en materia de impulso y colaboración a políticas de cooperación entre ayuntamientos y planes de seguridad normas instrumentos tecnológicos es un aspecto que en principio pues es importante poner de manifiesto porque independientemente de que pudiera entresacarse de la normativa anterior de la normativa del 492 que se ponga de manifiesto en un texto le da esa visualización que a veces es precisa para que se pase de la que puede dar la norma a lo que debe hacerse como consecuencia de la norma se da también capacidades en fomento de la participación ciudadana en planes de igualdad bien tenéis ahí un poco las normativas os voy a pasar os vamos a intentar pasar la ponencia para que podáis disponer de ella se establece como novedad también el impulso a actuaciones integrales en materia de seguridad hablamos lo enlazamos con el capítulo 1 no estamos hablando ya de policías que es lo que hemos visto anteriormente sino políticas de seguridad bajo estos principios de coordinación de colaboración con los órganos de la administración de justicia del ministerio fiscal políticas de prevención participación ciudadana protección de las víctimas como grandes marcos para la definición de lo que sean ya no policías es la diferencia que existe respecto de la anterior norma sino políticas de seguridad en la línea de lo que habíamos hablado en el capítulo 1 perdón en el artículo 1 y se nos hace una detallada relación de los órganos de coordinación se amplían los órganos de coordinación respecto de los que actualmente existían la comisión de coordinación a una serie de órganos nuevos se reconoce la competencia por otro lado lógica del consejo de gobierno y de la consejería competente que evidentemente tiene funciones además detalladas a lo largo de la norma porque en algunas ocasiones no se acude a la comisión de coordinación se acude directamente a la consejería en algunos casos por ejemplo el tema de la encomienda de gestión para el tema de la posibilidad de desarrollar procesos selectivos quiero recordar que la competencia no se otorga a la comisión sino que se le da directamente a la consejería competente consejo de gobierno consejería competente comisión de coordinación y una cosa que aparece como un órgano nuevo cuando en realidad es un órgano de un órgano previo que es la comisión la comisión delegada que no deja de ser una permanente por cierto es de alabar que se establezca una comisión un grupo permanente una comisión permanente dentro de la comisión de coordinación de las policías locales respecto de la comisión en sí misma regional de coordinación no hay grandes novedades aunque sigue hay algunas que son importantes respecto de la configuración se les da presencia a una poz que actualmente no estaba presente que era la de las jefes de policía que es uno de los actores importantes en la seguridad y especialmente en las policías locales y que hasta ahora no estaba o estaba subsumido dentro de la representación que tenía la Federación de Municipios de Madrid en la comisión de coordinación y en cuanto su periodicidad se sigue manteniendo en la periodicidad anual por repetir que es mínima no significa que no necesariamente no significa que no pueda haber más pero sí que se establece la obligación de que la comisión delegada se reúna al menos con carácter bimestral entiendo que con la finalidad o la intención de que el órgano de coordinación sea un órgano que realmente sea operativo y que funcione ¿ok? ¿seis meses? me he enfocado pues seis meses disculpa en cuanto a las funciones de la comisión se amplían también sus funciones en la línea del loto de sector y se amplían os lo voy a pasar pero fundamentalmente va en la idea de homologar de que toda la actuación de las policías locales vengan homologadas por un órgano en este caso de coordinación que es la comisión regional una cuestión también que se incluye dentro de este capítulo que es importante recuperar y que también es uno de los aspectos que hay que valorar positivamente que es la recuperación del centro de formación integral de la academia de policía es un aspecto importante un artículo que es una especie de artículo ómnibus en los que se incorporan cosas que tienen que ver con la formación propiamente dicha y con el centro de formación como consecuencia quizás de la necesidad de ajustar como hemos comentado antes al marco de la reforma de la ley pero se nos crea y además se habla profundamente y se habla bien en materia de formación en cuanto a lo que es el centro de formación se establece el derecho a la formación y además es importante señores de hacienda es gratuita en los últimos procesos selectivos que se desarrolló en la academia se cobró digo porque tuvo que pagarlo ahora se establece que es gratuita eso es un aspecto no poco valorable se recupera el centro de formación como tal y se le tocan amplias competencias en materia de formación de policías locales ese es el gran instrumento de la formación de la policía local en la Comunidad de Madrid en el más amplio sentido de la palabra porque toda la formación profesional específica de policía local va a depender del centro de formación integral en relación con los criterios que puede establecer la Comisión de Coordinación en cuanto a la formación importante se habla por primera vez y es importante y me consta que alguna persona de por esta sala ha tenido que ver el tema que el itinerario es en función de competencias basados en competencias el EBEP ya no se hablaba de competencias estoy convencido que en la práctica todos estábamos trabajando en competencias pero se le pone de relieve la necesidad de que los itinerarios de formación que se realicen tengan que ver con competencias no con funciones que es una cosa sino con competencias que es importante y eso debería dar o es un instrumento que debería dar más potencia a la formación que se dé desde la academia y es un elemento importante que va en la línea de ley de tercera generación de la que hemos hablado anteriormente se habla del tipo de formación importante también se incluye la posibilidad de estudios de alta dirección que es importante de especial atención a la igualdad y a las acciones positivas que tiene que ver con la línea que os estoy comentando previamente la idea de homologación y una idea de buscar homologación entre la formación y los títulos oficiales y entre las categorías que no la formación las categorías y títulos de la formación profesional y se habla de un consejo académico de centro del que sí que tengo que hacer una pequeña crítica y es que se habla de él como un órgano de participación cuando en realidad debería ser un órgano técnico es una cuestión que yo creo que con la mejor de las voluntades por parte de la asamblea se habla de un órgano de participación de entrada cuando es un órgano técnico y en su organización en su composición se habla de participación cuando debería ser una composición fundamentalmente técnica otro de los aspectos donde se ha pretendido dentro del marco competencial y real que nos encontramos el impulso a las actuaciones fuera del municipio me queda poco tiempo pero voy a acabar básicamente en lo que estáis viendo se favorece un poco más la actuación y la colaboración entre municipios en eventos especiales bajo una figura que es la comisión de servicios que ya existía por cierto pero que se la pone de manifiesto y en primera línea para que aquellos municipios de forma coordinada lo pretendan lo puedan hacer organización y estructura estos lo sabéis mejor que yo los cambios de denominación y los cambios de grupo y los cambios de escala se crean frente a dos tres escalas bien nueva denominación con unas consecuencias económicas que son la disposición transitoria tercera sobre la que seguro que me vais a preguntar pero que yo os voy a demorar tal y como pone aquí os voy a dejar sin saber mañana hay una última jornada sobre el tema de recursos humanos donde vamos a ver ese tema lo digo por si alguien pretende hacer alguna pregunta en esta línea que espera la siguiente plantilla y organización la misma necesidad de mandar las plantillas a la Comunidad de Madrid incluyendo en este caso los puestos de segunda actividad y simplemente la obligación de comunicarlo anualmente que es una novedad que existe régimen de ingreso aquí sí que hay algunas novedades que brevemente voy a pasar a exponer hay un cuadro que vais a tener se introducen nuevas vías de acceso por turno libre a categorías que no existen que yo posiblemente tenga una justificación yo no he sido capaz de entender del todo porque no acabo de verle una lógica que seguro que la tiene vuelvo a repetir pero que no la acabo de encontrar fundamentalmente me llama mucho la atención el tema de acceso posibilidades de acceso libre desde la categoría de inspector e intendente que son dos categorías colindantes y que además son intermedias dentro de la carrera profesional de la policía simplemente lo pongo de manifiesto estoy absolutamente convencido que en próximas charlas ese tema saldrá y habrá las valoraciones que tengan que hacerse sobre el tema hay una preferencia en todo caso por la promoción interna respecto al turno libre siempre que hay saldo va al turno a promoción interna y hay una reserva de hasta el 20% posibilidad de ter reserva de hasta el 20% de militares de tropa y marinería y hay uno de los aspectos que para mí es más polémico de la norma que es la posibilidad de acceso desde auxiliares de control o agentes de movilidad a las policías locales no está puesto en estos términos pero es básicamente lo que existe detrás se habla de promoción interna a mí me generan ciertas dudas lo dejamos ahí en todo caso es una novedad que existe que es posible y que es pues seguramente a partir de ahora empecemos a ver dentro de la práctica habitual respecto de los requisitos de bases y procedimientos selectivos no hay grandes novedades salvo la desaparición de edad máxima en cuanto a la participación la idea básica de que el gran jefe de las bases y de los procesos sigue siendo la comunidad de Madrid básicamente como ahora hay un poco menos de participación local antes había un margen de los ayuntamientos para meter temas ahora no parece aunque me imagino que la práctica seguramente en el desarrollo reglamentario se siga poniendo no obstante sí que es verdad que en positivo hay la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan modificaciones dentro de los baremos limitadas a la hora de la ponderación de las pruebas de selección preocupación expresa por las situaciones de parto de embarazo, parto y por periolactancia en cuanto a la movilidad se establecen y se regulan hay una cuestión que ya estaba desde el año 2014 me parece recordar que es la reserva de movilidad en la categoría de agente obligatoria de un 20% que a mí me genera ciertas dudas en la práctica sobre todo para los pequeños municipios he de ser sincero y es uno de los aspectos que me generan ciertas dudas porque veo la posibilidad de que se despueblen los pequeños municipios a costa de las plazas que en turno de movilidad vayan a sacar los grandes municipios y que dejemos a las pantillas de los municipios pequeños en una permanente situación de inestabilidad y en la obligación de siendo los más débiles del escalón de estar sacando constantemente procesos selectivos para personal de nuevo ingreso se crea la figura del registro de policías locales que era una figura necesaria que curiosamente se establece que no es público y además es acceso muy restringido cosa que por cierto teniendo en cuenta que la comunidad de Madrid es la que va a recabar y la que tiene toda la información respecto a las situaciones hubiera sido razonable que se abrieran los municipios si nos creemos la interoperabilidad vía ley 39.2015 lo lógico es que los municipios que están poniendo en marcha procesos selectivos pudiéramos atacar a la base de datos del registro para poder disponer de esos datos a efectos de promoción etcétera segunda actividad se sigue definiendo la segunda actividad como situación administrativa de eso hablaremos posiblemente estoy convencido en la última de las charlas se regula de una forma más precisa por edad no hay especial novedad respecto de la prestación del servicio en sí misma sí que la previsión de la generación de un catálogo de puestos de segunda actividad yo creo que hablaremos más a fondo en la charla sobre recursos humanos con participación que sí que me genera cierta duda de los representantes de los miembros de la policía local teniendo en cuenta que en el ámbito de la policía local definir quién es el representante de los miembros de la policía local puede ser complicado en un plano legal en un plano legal son los que son es decir los que están definidos en el EBEP en la ley orgánica bueno en el EBEP fundamentalmente y la previsión de un reglamento autonómico de segunda actividad en cuanto a los deberes tampoco hay grandes novedades aunque alguna me consta que ha generado cierta polémica como es el tema del respeto a los superiores incluso fuera de servicio aparejado con la obligación con la prohibición de realizar actos de estigamiento durante el ejercicio del derecho de huelga y el saludo obligatorio son quizás las dos grandes novedades en esta materia que pueden generar cierto conflicto en cuanto a los derechos el derecho a la carrera profesional separado del derecho a la promoción profesional con el juego que yo dé salud laboral la gran idea la salud laboral no es algo ajeno a las policías locales la previsión de riesgos laborales y la normativa desde ya hace algún tiempo es también de aplicación no siempre a las policías locales pero sí es de aplicación a las policías locales y de una u otra forma la ley viene a reconocer esta situación dando con ello cerrando con ello un hueco que existía en la ley 492 y es importante que se regula la posibilidad de que los reconocimientos médicos que son obligatorios que ya lo eran y que tendrán que reglamentarse puedan ser también hechos de oficio por parte de la propia administración cuando considere que existe riesgo dice que para el funcionario yo entiendo que es para el funcionario o para la ciudadanía que es lo que justifica en última instancia la retirada del arma que también se prevé y eso todos esos aspectos de avance que no estaba previsto en el anterior y que queda que no es que no se pudiera hacer sino que no estaba previsto y ya no se prevé régimen disciplinario y con esto acabo el resumen general de la norma pues se hace una cosa que era obligada es que se remite básicamente a la ley orgánica del régimen disciplinario del cuerpo nacional de policía que es una ley criticable por varios aspectos estoy convencido que una desde el punto de vista sindical desde el punto de vista de la gestión es una ley que yo creo que no es fácilmente entendible en alguno de sus aspectos pero eso sí no se aplica en lo que tiene que ver con el procedimiento que se aplica al reglamento de los funcionarios de la administración general y eso es tal y como queda y hay una cosa que es importante que es la posibilidad de que la comunidad de Madrid preste apoyo a los procesos a los expedientes disciplinarios que se puedan producir sobre todo en pequeñas policías y para rematar las VESCAM habéis oído al alcalde poco más tengo que decir sobre este tema simplemente que tal y como está redactado es verdad que se crea una comisión que teóricamente debe constituirse en un plazo determinado cuya composición depende en última instancia de la decisión de la comunidad de Madrid que es de quien determina reglamentariamente y que habla de la viabilidad que es a mí lo que me preocupa que se hable de la viabilidad como tal de las normas y que sigue difiriendo a la ley de presupuestos del Estado las dotaciones no al acuerdo sino al que pueden establecer las leyes de presupuestos esto es hasta aquí la parte notarial digamos que es lo que el subbiómic diría ya conocen las noticias ahora les diríamos la verdad que no es la verdad es mi verdad como diría Antonio Machado es mi opinión personal de aquellos aspectos que considero que pueden ser positivos y aquellos que considero que pueden ser mejorables y que por tanto no son críticas sino oportunidades de mejora de la ley ¿qué es importante para mí la ley? el acuerdo la propia existencia del acuerdo que se concrete en una norma me parece un aspecto extremadamente positivo y no dejo de ponderarlo porque efectivamente lo creo la preocupación social de la norma en cuanto a las funciones en cuanto a las capacidades que va a tener la comisión de coordinación esa vocación social que le troncaría con leyes de tercera generación me parece importante ponerlo de manifiesto la recuperación y en esa línea las nuevas funciones la recuperación de la academia la apuesta por la profesionalización vía formación vía cambio de grupo todo este tipo de cuestiones que van salpicando la ley le dan una mayor profesionalización a las policías locales que además lo requieren por los datos que hemos comentado la teórica digo teórica porque tendrá que concretarse en la práctica apuesta por la coordinación se profundizan las competencias en materia de coordinación se verbalizan más a menudo en la norma habrá que darles un contenido después la mejora de la colaboración entre municipios una mejor definición de los derechos y deberes de los policías y la clara inclusión de la prevención de riesgos laborales dentro de la gestión de las policías locales más allá de que pueda ser complicada porque es necesaria entre otras cosas porque así nos lo ha reclamado la Unión Europea no es que nos lo estemos inventando pero no hay jano no hay positivo sin poner de manifiesto aquí cosas que entender entender las críticas en el sentido de ámbitos de mejora que la indefinición de falta y la indefinición de alguna de sus materias un ejemplo claro que va a generar un enorme debate es la disposición transitoria tercera en relación con las consecuencias retributivas de los cambios de grupo hubiera sido deseable un poco más de concreción a la hora de traducir lo que pretendía la disposición y alguna falta de rigor técnico derivada de la propia naturaleza de la norma que ocurre en todas las normas no es ajeno y de algunas pinceladas os he ido comentando la falta de ambición decíamos que en el artículo 1 nos habíamos hablado de políticas de seguridad pero en la práctica la ley no llega a hablar de políticas de seguridad sigue siendo una ley de coordinación de las policías locales yo creo que es esa parte de oportunidad perdida de ir de la mente hacia una ley de tercera generación que ya estaba apuntado desde el año 2006 a la que no hemos llegado la limitación de las capacidades de los municipios la ley como se ha ido manifestando hoy limita en cierto modo las capacidades de los municipios que somos los actores fundamentales de las policías locales que somos los actores fundamentales que somos los que en última instancia pagamos entre comillas las policías locales y que además las gestionamos y que damos cuenta a los ciudadanos de nuestros municipios de su actividad la desfiguración de órganos técnicos en favor de la participación hablo del consejo académico en general ya los he criticado y las consecuencias de la movilidad para los pequeños municipios pero hay una cosa que sí que quiero recordar que es el cierre de la charla y con esto sí que acabo lo prometo que es que todo esto está muy bien los aspectos positivos y los que se puedan mejorar pero estamos hablando de una cuestión de voluntad política tendría que ser después el reglamento la política la que permita que esto se lleve a cabo una de las grandes ausencias del año 92 hasta aquí ha sido una verdadera voluntad de coordinación por parte de la comunidad de Madrid hasta el punto de que como todos conocéis la comisión de coordinación ni estaba ni se la esperaba siendo uno de los elementos esenciales a efectos de coordinación todo esto sin voluntad política sin decidida voluntad de ponerlo en práctica lo positivo no será positivo y no se podrá arreglar aquello que puede ser arreglado desde el punto de vista negativo y puesto que veo que habéis llegado sin dormirme y me he colgido de la primera parte muchas gracias por vuestra paciencia y como decía este señor que me encanta esto es todo amigos si me permiten vamos a iniciar un breve turno de preguntas los que desean hacer alguna pregunta al ponente por favor solamente les pido concreción en la exposición de su pregunta para cumplir el programa previsto sabiendo que a las 11 y cuarto si no me equivoco tenemos que hacer la pausa para el café y para continuar con las siguientes ponencias muchas gracias hola buenos días gracias hola buenos días tenemos noticias de si va a haber algún tipo de transferencia aumento de transferencias aumento de flexibilización de regla de gastos sé que no compete a la comunidad autónoma pero el cambio de la ley puesto que nos obliga a aumentar la categoría de los agentes entiendo que de los que tengan la titulación entiendo también es otra pregunta pasa hace uno eso en principio aunque dice la ley que no lo deja en una ambigüedad que a mí me parece desastrosa el tema de que dice que los aumentes de su grupo pero que eso no implica necesariamente un aumento de salarios lo que pasa que para bajar el complemento específico o cambian funciones o mejoran condiciones etcétera o sería una bajada de complemento específico ilegal por tanto tal y como yo lo entiendo tenemos que subir el coste salarial total y la pregunta es si se comenta si hay alguna intención algún plan de aumentar la dotación al respecto de alguna manera para que los ayuntamientos podamos ir asumiendo esos costes porque permanentemente se nos ponen obligaciones nuevas continuamente la mejora del empleo público con el acuerdo firmado es otro caso estupendo a mí me encanta pero claro si aumentamos un x por ciento un 8 un 10 por ciento la masa salarial sin aumentar transferencias y sin aumentar regla de gasto pues estamos apañados entonces la pregunta concreta es si hay planes alguien conoce planes al respecto vamos a hacer una cosa vamos a hacer rueda de preguntas para que os conteste en bloque entre otras cosas para agilizar la posibilidad de que se hagan preguntas y sí que os voy a pedir que seáis concisos para poder dar el mayor número de palabras posibles a efectos de contestación ¿alguna otra pregunta más? no he podido ser tan claro buenos días yo al hilo de lo que pregunta el compañero además del incremento salarial de los cambios de 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 esto de grupo de agentes y demás me gustaría saber si también tenemos noticias de si hay algún tipo o está pensado algún tipo de ayuda para a mí me preocupa especialmente el artículo 8 como decíais homogeneiza uniformidades imagen corporativa de las policías locales de toda la Comunidad de Madrid lo cual en mi opinión y desde el punto de vista de la atención al ciudadano puede ser un acierto pero claro hay municipios que hemos hecho una importante inversión hace muy poco tiempo en cambiar la uniformidad en cambiar la imagen corporativa de nuestros vehículos y resulta que ahora nos podemos encontrar que en aproximadamente año y medio o dos años se nos obliga a cambiar toda la uniformidad y toda la imagen corporativa con el coste importantísimo que eso supone entonces me gustaría saber si también tenemos alguna noticia de no sé si a vosotros es la pregunta yo creo que sería más apropiada la Federación Madrileña de Municipios el saber si esto se ha negociado o no se ha negociado ¿alguna otra pregunta? bueno pues si no hay ninguna otra pregunta paso a contestaros a las dos preguntas a la primera pregunta trampa tiene dos partes una que tiene que ver con el incremento retributivo creo que ya dije antes que eso lo pospongo al siguiente set es decir a la jornada de mañana donde yo voy a hacer de moderador sin perjuicio de que tenga opinión pero lo dejo a la de mañana pero como tú me has preguntado exactamente sobre el tema de las consecuencias retributivas si no me has preguntado de si existe posibilidad de que se flexibilice la regla de gasto es decir que estoy absolutamente convencido que tanto la Comunidad de Madrid como los ayuntamientos estaremos encantados de ello pero no depende ni de los ayuntamientos ni tampoco de la Comunidad de Madrid por tanto la Comunidad de Madrid poco puede hacer respecto de este tema para contestar concretamente a lo que me has preguntado segunda pata ayudas del artículo 8 a los cambios de uniformidad ya he puesto de manifiesto que es una de las cosas que puede generar conflicto uno de los que tú estás comentando eso tiene que ver enlaza con la última la última diapositiva de mi presentación dependerá de las políticas es decir tendrá que ser la Comunidad de Madrid y la FMM la que negocie en su caso con la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid la que esté dispuesta a negociar dentro de sus capacidades la posibilidad de establecer esas líneas de subvención que por otro lado en otras ocasiones han existido no tanto para uniformidad sino para vehículos muchos municipios pequeños yo he estado trabajando en el ámbito de la sierra durante dos años Collado Villalba como director de seguridad y en nuestro entorno era frecuente que los municipios hicieran uso frecuente de las líneas de subvención que daba la Comunidad de Madrid para la adquisición de vehículos por tanto en este caso concreto no es una cuestión legal es una cuestión de política enlaza con las capacidades y las ganas de hacer política que tengan en materia de coordinación la Comunidad de Madrid y evidentemente la capacidad negociadora de los municipios a través del organismo que está principalmente llamado a ello que es la FM la Federación de Municipios de Madrid ¿alguna otra cuestión que queráis plantear? Sí, sí, claro Para completar las palabras de Ángel contestando a la segunda pregunta quería simplemente decir que habrá que esperar al reglamento de uniformidad en el que lo lógico es que se establezcan regulaciones transitorias para no obligar a que un ayuntamiento que acabe de hacer el desembolso por ejemplo para el cambio de una línea de uniformidad lo tenga que hacer inmediatamente es decir lo lógico sería que en la siguiente renovación que por reglamento hubiera que hacer pues ya se establecieran en el ayuntamiento en los respectivos contratos pues aquellos requisitos para cumplir con la nueva norma pero que se le deje como decía pues amortizar el gasto que se haya hecho para la anterior renovación del vestuario de la uniformidad Pues, ¿cuál es? Todavía tenéis cinco minutos es que tenéis muchas ganas de tomar café, ¿no? Bueno muchas gracias una cosa perdón una cosa ya de carácter práctico estamos a los intervinientes no a la platea vamos a grabar estamos grabando las ponencias para ponerlas a disposición de los asistentes y adicionalmente vamos a intentar vamos a hacer vamos a hacer los traslado de los textos de las presentaciones que se realicen para que os sean de utilidad porque fundamentalmente esto tiene que ser de utilidad no es un no es venir aquí a felicitarnos por lo bien que lo somos sino que saquemos contenido útil, ¿vale? Muchas gracias 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 Gracias